Muy buenas a todos gente que tal como estáis, yo soy Ananima y aquí traigo un nuevo vídeo más para mi canal, aquí estamos en Call of Duty Evans Warfare, en un nuevo like 2.0 Un 60 bajas estaría bien, en la cuenta sin IRB, tengo una tasa bastante alta, que por cierto no me toca más que contra hijos de la gran puta, porque es lo que son, son hijos de la gran puta todos, y no lo matan tío, que pasa tío, le ha costado matarlo al pavo, le ha costado la vida. Mira tío, toma por culo tío, es que la puta peña aguanta un trillón de balas tío, y luego yo aguanto una, pero la gente un trillón tío. Vale, me veo con la triple aquí. Vale, otra baja, doble baja, bien. Uff, madre mía chaval, ahí me he librado, pero de lo lindo. Vamos a tirar. Vamos a irnos un poquito para atrás. Vamos a tirar esto por aquí, y vamos a tirar el OB tranquilitos. A ver... Por aquí no viene nadie. Por aquí sí, por ahí sí. A ver, miramos a hacer una baja. ¡Hay asistencia! Lo peor de todo. Me matan, es que encima me lo quitan y me matan, ¿sabes? ¿Cómo voy? 9-2 tío. Se da puto asco jugar así tío. O sea, estoy quieto y no me matan, pero justo me muevo y me matan. Es que es la puta hostia tío. Es como la hostia tío, pero es que los arrancaba la cabeza a todos tío. Eh, es que no muere tío. Y es que flipo. Aquí la peña, la peña de la vida y milenaria tío, la voy a llamar a partir de ahora tío. Porque vaya tela, cuánta vida aguantan tío. Si hay otro pavo ahí tío, ¿a quién quieres engañar tío? Estoy viendo putos saltos tío a lo mío y no veo a nadie, ¿sabes? Ya está empezando a preocupar eso. A ver, es que hay yo tío. Es que hay yo que estaba escuchando a mucha gente. Deambulando por la ciudad. Es que tú ves eso normal tío. O sea, ¿dónde se ponen los pavos? Es que es... Y es muy normal, no lo veo. Todo el rato detrás de las columnas tío. Serio eh. Vale, tiramos el UAV. O sea, no sé por qué. Me parece que se lo ha cagado a un bombardero, pero... Por aquí había alguien. O sea, es que no sé por qué. Por aquí oigo... ¿Qué hacía yo? Estaba escuchando a este pavo. Vamos a tirar eso por ahí. Gadrón eh, no me la juegues. Tirar eso, vale. Venga ya tío. Es que... Y vienen dos juntitos así de la mano, ¿sabes? Que se... Dándose besitos y todo. Cago en Dios macho. Es que de verdad, que puta rabia eh. Siempre igual macho. Es que no es lógico tío. Ni lógico ni normal tío. Ya... Eso es que... Lo suelto para arriba o para atrás. Y venga ya hombre. Me te ha tocado más por culo tío. Mira, vamos a verlo. Venga hombre. A chuparla tío. En mi cámara estabas dado la vuelta. Nada, no te mueras eh. Madre mía. Aquí la peña tío. La de balas que aguantan tío. Algunos personajes tío. Y me matan tío. Y me mata el subnormal que estaba a la izquierda mía, ¿sabes? Da una rabia tío. Que te maten así. Por tonterías de verdad. Que es que los rompía toda la cara. Así te lo digo. Toda la puta cara los subnormales tío. Joder. 36 tío. Y como siempre vas en racha. Te viene uno y te viene su primo por detrás. Porque es que como son putos subnormales. Van siempre dos en dos. Cogidos de la mano. Como si fuesen retrasados mentales. Puta rabia de gentuza tío. Que verdad. Da mucha rabia tío. Da mucha rabia tío. Que pasen estas cosas tío. De verdad. Y yo te lo juro. Los arrancaba la cabeza a todos tío. Ya. Y a que viene otro más. A que viene otro más. A por mí. Es que no va a venir otro más. Porque está campeando al fondo del mapa. ¿Sabes? Ese paquete me parece a mí que es más un señuelo que otra cosa. Pero bueno. Bueno, sí. Vamos a coger la bandita de C. Que me viene de puta madre. Porque si la cojo tengo los... Vale. Vale tío. Luego ve. Pero es que... ¿Qué cojones me estás contando tío? La insanity. Claro que sí tío. Es que ni le entre ni una sola bala. Es que ya me toca los cojones tío. Me matas, vale. Me matas. Pero es que que no te entre ni una bala. Que no te entre ni una bala. Perdona. Perdona. Pero no. Joder puta. En serio. Nacer y que justo tengas uno delante. Que te pego un poquitazo. Es que de verdad. Es que qué puto injusto es este juego tío. Me vienen por la puta espalda tío. Ahora vamos a coger la banderita. No, no, no. Le he dejado ahí al robot. No sé si lo matará. Ahí he tenido mucha suerte porque no me han matado. Pero la verdad. ¡No! ¿Y me mata quién? De verdad tío. No te vas que llevo 40 tío. Es que de verdad. De verdad eh. Me cago hasta en todo su puta madre tío. Ah, hijo. Cuando quieras te mueres eh. Madre mía. Aquí la puta peña tío. Aguantan un trillón y medio. Un trillón y medio de balas tío. Claro. Esto no hacer y que te caiga un puto bombardero en la cara es la hostia eh. Y va a acabar la partida ya tío. Es lo peor tío. Es lo peor tío. Es lo peor tío. Es lo peor tío. Y no sé. No habrá sido porque me he sacado la... No me he sacado las rachas. Mira. Y por... Pero a ver. ¿En qué cabeza cabe tío? Por lo menos hemos ganado la partida. Me cago un dios. Es que esto no sé si lo voy a subir. Porque es que... Buah. Que rabia me entra tío. En serio. Con esta puta rabia de personas. 48. 12 tío. En serio. Contra putos hijos de la gran puta. Contra putos hijos de la gran puta. Contra putos hijos de la gran puta.